Bueno Entonces Vamos a echarle un vistazo A Este render El cual esta compuesto Por los siguientes pases Voy a coger aquí La dirección Y le digo aquí en Photoshop Abrir Pegar Y aquí me salen todos los pases Entonces, este pase que esta acá Es el render detalle Desde el render detalle .png los selecciono todos Menos este Y le decimos Ahora Vamos a realizar los diferentes Pases de render Que tiene esta imagen Listos Entonces Este es el pase de ZD ZD Todas las secuencias son png Entonces A veces Por ejemplo Los TGA te guardan Canales en algo Pero en este caso Estamos revisando los layers Y este por ejemplo Es el lightning Es el pase de iluminación Este es el Este es un wireframe Esto lo vamos a enviar Esto lo vamos a utilizar Esto lo vamos a utilizar Para el final Este es el Este pase es de DIRT Es el ambient Es el ambient occlusion Este es el alfa Y este es el Y este es el beauty pass Listo Entonces Comenzamos por lo siguiente Número uno Vamos a buscar el Lighting Y este pase de lighting Si te das cuenta Si no te das cuenta Acá Tiene un poquito de ruido Vamos a ver Si Con un poquito Osea con El siguiente Filtro Mira Filter Vamos a darle Noise Y vamos a decirle Dispector Dispector Osea como Quitarle el ruido Y nos vamos a testear Antes Después Si te diste cuenta Además que podríamos mirar Aquí en la historia Y vamos a darle aquí Un poquito más de zoom Entonces decimos Antes O despector Si despector Y si te das cuenta Te estamos quitando El efecto Pero también Estamos perdiendo Un poquito de definición En la imagen Osea que no No sería bueno Otro que podríamos llegar a aplicar Sería Filtro Noise Y quitémosle Median Y aquí En media Nosotros podemos aumentar el radio Pero que nos lleve un punto Que se va a volver súper fuerte Osea que Probablemente si en un radio 2 no nos sirve Tampoco nos sirve el media Si le aplicamos otro filtro Que se llama Noise Y le decimos Reviews Noise Aquí Podemos tener Otros comportamientos Mucho más detallados Entonces por ejemplo Yo me voy a parar por acá Y acá Yo le voy a colocar Todos los valores En la mitad Y adicionalmente le voy a decir Que no me quite Artefactos De más que también Podemos colocar todos En los colores En las configuraciones En los bajas Y empezamos a darle un poquito De 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 Fuerza Al primer pase Y ya se dan cuenta Hasta que Ya empieza a haber algunos resultados Antes Mira por acá Si le decimos Reviews Ya se nos están empezando A dar un poquito De fuerza En el En la reducción De ruido El cual nos puede llegar a ver por acá Pero también le podemos decir Que nos conserve detalles Eso quiere decir Que le podemos aumentar mucho La fuerza De reducción de ruido Pero también le podemos aumentar Un poquito Y con la preservación de ruidos Por ejemplo Por ejemplo Me puede llegar a gustar así Vamos a ver Antes Después sí Bastante bien Ahora vamos a decirle Que nos reduzca El Olor del ruido Color noise Antes Después Si te das cuenta Que hay como una serie Como de ruiditos acá Un producto como De la calidad del render Si se lo aplicamos Date cuenta Que se ve mejor Y adicionalmente Podemos decirle En caso tal De que la imagen Este pixelada En este caso No nos sirve Pero te lo voy a mostrar Es Eliminar Es decirle Eliminar Los artefactos JP Pero si te das cuenta La imagen tiene una buena definición Entonces no lo necesita Y adicionalmente Y adicionalmente Podemos decirle Aumentenme los detalles Es decir Además De eliminar el ruido Le podemos decir A este filtro de Reduce noise Reducción de ruido Que nos conserve los detalles Y además Que nos refuerce El enfoque Me gusta Puede llegar a funcionar bastante bien Le decimos ok Clico en el botón derecho Y le decimos 100% Listo Se ve mucho mejor Ahora Vamos a coger este pase No, este no Vamos a coger Este Que es el ambient occlusion Yo le digo Selección Todo Me voy para el render detalle Y me paro acá Y le digo Edición No me lo hizo Entonces Seleccionamos El ambient occlusion Le decimos Edición Copiar Le vamos al render De Iluminación Y decimos Edición Pegar especial O paste especial Y decimos Paste in place Que es como Colocar en lugar Entonces Te vas a dar cuenta Que la capa Estamos encima Y pues simplemente Así no nos sirve Pero Si le cambiamos El modo opacidad Vamos a multiplicar Mira como se nos ve Antes Después Y De más que Vamos a echarle un vistazo A este Amiendo A este Amiendo Que si de pronto está Corrido Pero no, está bastante bien Hay ambientes Que están tan Cochinos Que de más que Nos toca también Aplicarle el mismo efecto De la luz Exactamente Entonces Que lo que hace El modo de multiplicar Es precisamente Es precisamente Darnos esa profundidad adicional Y con opacidad Podemos llegar a Graduar el nivel De sombras cercanas Para que no sea Tan marcado Por ejemplo Antes Después Mira que estamos ganando Un poquito de definición En todos los detalles Del modelado Poligonal Que hiciste Por acá Listo Tenemos el Amendo Inclusion Muchas gracias Los hermanos Le decimos Que no lo guarden Ahora vamos Con el siguiente Que es Ah, se le tenemos Que poner Ahora vamos Por ejemplo Con este pase Con el ZADEP No, esto lo vamos a dejar Por el final Este Es una composición Este tampoco Este render Es el Alpha Que tampoco Lo vamos a necesitar Pero ¿Para qué sirve El Alpha? El Alpha sirve Para marcar Nuestro canal de transparencia Es decir Yo primo la tecla Control Y hago clic Y ya tengo toda La selección de la escena Pero lo más interesante Es que además de tener La selección de toda la escena También podemos tener La selección de las tonalidades De transparencias En caso tal De que nuestro Alpha O que nuestros modelos Tridimensionales Tengan Tonalidades de transparencia En este caso Si yo hago lo mismo Por ejemplo Con nuestra composición Que estamos trabajando Acá Y le hago A la iluminación Que ya tiene su canal Alpha Control click Ya estoy cargando También el Alpha De la iluminación Entonces no necesitamos Poner Este Alpha Simplemente Lo cerramos Y le hacemos Y le hacemos Vamos a ver Este que es el Beauty Pass Lo vamos a decir Edición Seleccionar Perdón Selección Todo Edición Copiar Nos vamos nuevamente Para el render Acá Y Vamos a pegar El Beauty Pass acá Edición Pegada especial Al colocar Y ahora Vamos a mirar Como se nos vería Antes Después Este también Tiene el mismo ruido De la vez pasada Si yo selecciono Filtro Ya El último filtro Que yo aplique Que se llama Ruidos Noise Ya me quedo almacenado En la memoria Como en la aplicación De los últimos ruidos Este es igual Que con Maya Pues con la tecla G de gato En el teclado Poder aplicar Como la misma herramienta La misma función De la herramienta Entonces aquí le decimos Reducir ruido Y ya nos hace una reducción De ruido Y Vamos a ver Que más podemos llegar A reforzar entre ambos pases De hecho Vamos a comparar El pase de iluminación Es este Y El pase de render Del beauty pass Es este ¿Alguna diferencia? Si De más que de pronto En el alfa Mira que Tal vez acá tenemos Como algunos inconvenientes Con la transparencia De las casitas Entonces Si somos unas dos Más el ambiente occluso Que lo puedo colocar encima Tenemos una Un ajuste bastante Interesante Realmente Es prácticamente Es prácticamente Idéntico El beauty pass Que el de illumination Es prácticamente idéntico Por lo que no tenemos texturas Ahora Vamos a Vamos a echar un vistazo Vamos a generar el cielo En la parte posterior Entonces Normalmente Si no tenemos internet Y no tenemos ninguna conexión O no tenemos recursos A ningún tipo de cielo Lo primero que nosotros Podemos hacer Es crear Una capa De tipo De relleno New fill layer Le decimos que sea De color degradado Le vamos a colocar aquí Que es el cielo Le decimos ok Y acá Vamos a seleccionar Por ejemplo Este cielo que está acá Le decimos ok Nos rotamos 100 Menos 90 grados Le decimos ok De nuevo Y lo mandamos Al fondo Pero Este cielo La ventaja Es que es totalmente Personalizable Entonces le damos un clic A este iconito Y nos van a aparecer Las propiedades De relleno degradado Entonces Número 1 Tenemos que bajar más El nivel del sol Para que no nos aparezca En la línea de horizonte Número 2 La fuente de iluminación Del cielo Me está diciendo Que el azul El azul del cielo No está en azul Sino que muy probablemente Es de Este color Es como un gris Y este color Ya lo podemos ir Migrando lentamente Hacia el azul cielo Queda de ser este No sé Si te das cuenta Entonces ya el fondo Le decimos ok Y ahora Este color blanco Puede que no sea tan blanco Sino De más que le podemos decir Que sea Esta misma fuente de iluminación Blanca Entonces Tate cuenta Que empieza a ganar Un poquito de polución Si Y de más que le podemos dar De pronto Tirarlo un poquito Hacia los blancos No del todo Y lo mismo Con este Digamos que Podemos darle un cielo Un poco más Angustioso Volvámoslo Digamos que Lo podemos tirar Como más Hacia los rojos Otra vez Piquemos de nuevo O le podemos agarrar Un poquito más De fuerza Mira que Ahí Ya por ejemplo El cielo Ya con unas características Como de O sea Ya como que El barrio Ya es como Una atmósfera Más importante Diría yo Ahora Voy a crear una capa nueva Y En esta Voy a generar Las nubes Entonces yo le hago Clic acá Y voy a decir Que este color Va a ser Un color gris Por ejemplo Y mi fondo Va a ser Blanco Y ahora ¿Por qué estoy seleccionando Estos colores? Porque en el filtro Hay una que se llama Render Y específicamente Una que se llama Clouds Y Inmediatamente Lo que hice en Photoshop Fue generarme Patrones de nubes Ahora Con este Clouds Yo a esto le puedo decir Que se vuelve En modo multiplicado Y date cuenta Que ya tenemos Como una atmósfera De nubes En la parte de atrás Bastante interesante Ahora ¿Qué más podemos hacer? Vamos a Seleccionar Toda la escena Y le vamos a decir Que vamos a sacar Como una Versión combinada De todas las capas Que tenemos Entonces decimos Edición Copiar Copi menos Nos paramos acá Y le decimos Edición Pegar Démosle Edición Paste Special Paste in Place Para colocar en su lugar Y estas de acá Las vamos a agrupar Con Control G De gato Y a esto Le vamos a llamar Por ejemplo Pasos Ahora Tenemos Nuestro Layer 3 Que es como La precomposición De Como va nuestra escena Sin embargo Vamos a ver Por ahora Date cuenta Que todavía Hay como un poquito Como de Líneas negras En el render Vamos a ver Si después de aplicarle ZDEP Necesitamos corregirle Este tipo de interfaces Entonces primero Vamos a buscar ZD Y para buscar ZD Yo tengo que crear Aquí una capa nueva Colocarla en el fondo Y la vamos a rellenar De color blanco Y luego le damos doble click En esta zona de la capa O sea Mira, tú le puedes dar doble click Aca Le puedes dar doble click Aquí O le puedes dar doble click Aca Dependiendo del tipo de capa Te va a abrir una ventana diferente En este caso Como es una capa de relleno Largo sólido Cuando le damos doble click Cuando le damos doble click Aquí en el icono Va a pasar lo mismo que si le damos doble click Aca Y ahora le vamos a decir que nos genere un relleno Un relleno Un color overlay Un color sólido encima Y lo que yo voy a buscar acá Es un color claro Que no sea totalmente blanco De más que puede Le voy a hacer Voy a picar ese color Es como el color más cercano A la última capa De distancia De más que corto puede ser este Y voy a empezar a generar de pronto Una tonalidad Un poquito más lejana Porque acá Yo con esta capa Voy a generar Mi base de profundidad De campo Entonces Le digo Edición Perdón Selección Todo Edición Copiar Combinado Me voy para el render Que tengo acá Que es toda la precomposición Creo una capa nueva Y le doy Edición Face Special Face in Place ¿Listos? Y esta capa Con el cambio de nombre Le va a colocar Soledad Que significa Como base de profundidad Ahora esta capa Yo la voy a colocar Debajo de todo Y a esta capa Que tengo acá La voy a duplicar Porque a esta Le voy a aplicar El efecto de filtro Desenfoque de lente Y esta La voy a conservar Para tener Como mi reserva De seguridad En caso tal Que llegue a hacer mal el trabajo Y pueda volver A repetir operaciones Me paro En la copia De la precomposición Y le digo Filtro Buscamos aquí El filtro de lente Y vamos a decirle Lens Blur Y el Lens Blur Se nos abre Esta ventana Con desenfoque Pero le vamos a decir Que la cuenta de color Es Aquí nos está preguntando Por una transparencia O por una capa O por una máscara De layer Y en este caso Creería que Me toca volver Este ZDF Me toca volver Un canal de color ¿Cómo se hace esto? Tengo El ZDF Acá Le digo Edición Perdón Selección Todo Edición Copiado Ahora Le paso Para canales Y en canales Te vas a dar cuenta Que tengo el canal rojo El verde Y el azul Pero adicionalmente Yo voy a crear un canal nuevo Que se va a llamar ZDF Y en este canal Yo le digo Edición Paste expression Paste in place Y en paste in place Lo que me está generando Es Que me está cogiendo Todas las gamas tonales De nuestro canal de profundidad Y lo va a volver Un canal Que ahora se va a volver Un canal de selección Esto que quiere decir Que cuando yo prima Control Click Perdón Vamos a parar acá Cuando yo le de Click acá El inmediatamente Me va a seleccionar La capa De hecho si Hagamos la capa Control Click Advertencia Los pinceles Que usted está seleccionando Son Más del 50% De gamas de transparencias Por tanto La selección No va a ser visible Le digo listo No problema Y con eso Me va a dar cuenta Que Mi máscara de selección Va a oprimir aquí La máscara de selección Está activada Date cuenta Que tiene unos colores Muy tenos por allá Listos Apago Apago mi ZD Enciendo mi Precomposición Y le digo Filtro Desenfoque Y le vamos a dar Desenfoque de lente Y luego Cuando yo le diga Que mi fuente Desenfoque de lente Va a ser el ZD Que fue el canal Que yo creé Con las toneladas Transparencia Exacto Y ahora le empiezo A darle El radio Desenfoque Y vamos a ver Si de pronto De más que está demasiado Está demasiado tenido Vamos a meterle Más contraste A nuestro canal De ZD Me paro el canal De ZD Voy a duplicar El canal Como si fuera Una copia De mi layer Ven en este canal Yo le voy a aumentar El nivel de El nivel de contraste Pero adicionalmente Lo voy a invertir Entonces selecciono Imagen Invertir Invert ¿Cómo es que se le hace? Es con Control I Mira la cámara Agosto es Control I Fin Y si te diste cuenta Cuando yo le di Invertir Mira que ya tenemos Muchos más canales De profundidad Adicionalmente Va a darle más contraste O sea A ver si de repente Podemos tenerlo a la Imagen Ajustes Brillos y contraste No me permite Hay problema de programa No Bueno, ok Entonces Si yo lo invertir acá Date cuenta Que me sigue generando Más controles Y mira que tenemos Aquí en la parte de abajo Tenemos más niveles de opacidad Bastante interesante Listo Ahora Yo selecciono Esta Este canal Lo voy a utilizar ZD Y vamos a colocarle Dos Voy nuevamente para las capas Me salgo del modo máscara Y aquí en canal Están regresando Tengo que apagar esta capa de ZD Listo El paso para la precomposición Le digo Filtro Desenfoque 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 de lente Y el desenfoque de lente Vuelvo y selecciono Separa el dos Y date cuenta Que ahora si yo Un efecto de desenfoque Y yo acá Puedo graduar Cuál va a ser El nivel de desenfoque De mi escena Y voy a conservar Los niveles Y si te das cuenta Aquí lo que yo quiero Mantener enfocado Va a ser la pileta Y quiero mantener Desenfocado el cielo atrás Por ejemplo Entonces le digo Clic en invertir Y es lo que hace Es invertirme El canal de desenfoque De la Ahora Aquí en el radio Yo le puedo aumentar El radio desenfoque Y con eso Yo puedo seguir Graduando El desenfoque De la distancia Y ahí Yo puedo empezar A mirar Bueno En qué partes Quiero mantener enfocado Mi Composición De más que quiero tener Un poquito más enfocadas Las Las Calabazas Y Adicionalmente Hagamos de cuenta Que Esperate A ver A ver A ver En algunas ocasiones El Z De funcionar En este caso Me sirve una cosa Que no funciona del todo Digámosle Desenfoque gaussiano A ver si es bronte Pero no Podemos dar Si le podemos dar Más nivel de Profundidad De campo O Podemos decirle Que sea Mucho más Preciso Pero No me lo estoy haciendo En algunas tomas Donde hay más profundidad De campo marcada Nos podemos hacer Sin embargo Yo puedo coger Mi canal de selección De ZD Control Click El me dice Que el efecto O sea La selección No va a ser visible Pero yo aquí Ya con esa selección visible Si yo oprimo la tecla Q Y apago la capa Si te das cuenta Aquí está mi selección Ahora Le voy a dar Control I para invertir Y se supone Que aquí va a estar Marcada El nivel de contraste Y ahora Voy a encender Mi barrio Que es el que voy a empezar A darle ese enfoque Salgo del modo máscara Y luego Le voy a empezar a aplicar Filtro Blur Gaussian Blue Y vamos a mirar Como se nos empieza a desenfocar En este momento Como se nos empieza a desenfocar Podría de pronto llegar a desenfocar En este momento Otra cosa Que puedo llegar a hacer Es Le doy De seleccionar En canales Le doy Control Click Ya me dijo La advertencia Que no va a ser visible Me paro nuevamente Me paro nuevamente En la precomposición Y le voy a aplicar Una máscara Basado en mi Rango de selección Entonces Cuando yo creo la máscara El ZD Me ha generado Me está diciendo Que lo blanco Es visible Y mi estilo negro Es totalmente visible Entonces Si yo selecciono Este canal Le digo Imágenes Ajustes Ajustes Brillos y contraste Te vas a dar cuenta Que a medida que yo voy Activo el Legacy A medida que yo voy graduando El nivel de contraste Mi fondo va apareciendo Pero al mismo tiempo Se voy graduando el brillo Otras zonas de la Otras zonas de la opacidad Van a empezar a Aparecer Y a desaparecer Metámosle más contraste todavía Para que te des cuenta El orden de aparición Y desaparición Entonces Digamos Que yo quiero conservar Un nivel de opacidad De profundidad de campo Bastante marcado Y quiero decir Que quiero conservar Por ejemplo Un máximo nivel De opacidad Mira Por ejemplo Hasta acá Que solamente Estos primeros Postecitos Van a ser Mis canales De transparencia Para poder hacer El desarrollo Entonces digo Que hasta Da un crítico menos Digámosle que a esta capa Le decimos OK Y ahora A este objeto Lo vamos a convertir En un objeto inteligente ¿Para qué? Para que no se nos vaya a destruir Cuando le metamos filtros Sino que él conserve un backup De esta capa Que estamos aplicando Y esa capa Ya tiene una tonalidad De transparencias Y ahora Le decimos Filtro Desenfoque 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 gaussiano Por ejemplo Y acá Le vamos aumentando El nivel de desenfoque Y se supone Y se supone Que lo que está muy atrás Va a estar desenfocado Y cuando yo encienda Mi precomposición Que no tiene ningún efecto Por debajo Entonces Este efecto Que tenemos acá De profundidad de campo Lo estamos controlando Con un objeto Con un objeto inteligente Que tiene un gaussian blue Y entre el objeto inteligente Le decimos OK Tenemos El render Impecable Sin tocar Y tenemos El ZD Aplicado Con una máscara De Como una máscara De opacidad Listos A medida Que vuelve a sacar Los demás renders Va a ir entendiendo Como funciona Esta dinámica De la profundidad de campo Y ahora Vamos a hacerle El proceso final De colorización ¿Cómo? Normalmente Cuando yo no tengo plugins Yo lo que hago es Le hago Cargo la exposición Cargo las curvas Aquí en este iconito Se llama Capas de justas Cargo los niveles Cargo El brillo y contraste Y luego voy por acá Vibración Sombra y saturación Balance de color Y Blancos y negros Y finalmente El de blancos y negros Lo apago Y lo pongo Bueno, lo enciendo Y lo voy a poner En modo de luminosidad Pero lo voy a apagar Habiendo hecho esto Entonces Ya he cargado Todos mis controles De configuración Para Photoshop Ahora ¿Qué tengo que hacer? Selecciono Mi canal de Exposición Míralo Míralo Voy a darle Control Menos Reducir un poquito Un poquito Y Voy a reducir un poquito Mi composición Y empiezo A graduar Bueno, ¿qué tanta exposición Quiero meterle? Lo quiero iluminar mucho O lo quiero en su expuesto Podría buscar un punto intermedio De más de pronto Para buscar un punto blanco Porque me estoy dando cuenta Que la composición Se estaba un poquito Oscura Digamos que Puede ser por acá ahora busco las curvas y digo bueno vamos a seleccionar hago un punto medio en la mitad y empiezo a mirar que pasa si le aumento o le subo o de cuánto si le hago quieto ahora aquí están acumulados los blancos aumento blancos o reduzo date cuenta que si yo le bajo mira que estoy ganando tonalidades aquí en el cielo y lo mismo con las sombras luego me paso al canal de rojos aumentamos los rojos o lo reducimos mira si ves como va cambiando la atmósfera además que le puedo aumentar un poquitito rojos ahora vamos con los verdes más verdes o menos verdes le corto más, no sé esto ya es subjetivo la temperatura de color es dependiendo de la atmósfera que vos quieras dar al proyecto luego le damos azules además que puede llegar a ser un poquito más azules luego nos vamos con los niveles los negros los podemos mandar pueden ser los negros o los blancos más estallados y lo mismo con las sombras oscuras creería que niveles está bastante bien pero también lo podemos manejar por canales pero este tipo de control de canales es diferente de los otros algoritmos de curvas o de los algoritmos que estamos manejando ahí de niveles y lo mismo con los azules por ejemplo, hay que llegar a una atmósfera bastante subida o sea, aquí bastante subida lo podemos volver a lo más amarillo o más amarillito que abajo y lo mismo aquí en brillos y contrastes en brillos y contrastes casi nunca lo toco porque a veces le estoy quitando gamas tonales al proyecto minero pero mira que si yo le bajo aquí un poquito de brillos y le subo contra el aztecano un poquito más como de fuerza como más de carácter y luego en la parte de vibración normal de este eso lo aprendí de una diseñadora de modas que me enseñó a retocar fotos para moda que me dice vea, usted la vibración la tiene que mandar a menos 50 acá y la saturación la vamos a mandar a 50 y a partir de este valor vamos a mirar entonces cuánta vibración adicional le vamos a meter o cuánta saturación adicional le vamos a meter con eso vamos a ganar con un poquito más de carácter de color y de igual forma vamos a añadir un poquito más de contrastes en el color eso es por ahí luego vamos con el Vibre Saturation si vos manejas de pronto aquí el master más y tal como está vos empezamos a cambiar los colores mira que esto parece de noche o de más que si lo tiramos un poquito más de las piernas puede llegar a ganar un poquito ganancia de día no sé y adicionalmente podemos manejar sus colores por separado podemos estallar los colores del amarillo o podemos decir bueno, tal vez esta no será de amarillo la podemos cambiar hacia otras tonalidades pero date cuenta que dependiendo de la compresión del color por eso es bueno trabajar con el formato TGA date cuenta que la imagen empieza aquí a revelar de todas las compresiones de color que hay en otros canales que lo que hizo Maya o en este caso Vibre fue como transformar los valores o sea, como comprimir el color por canales que realmente no lo necesitaban tanto pero cuando empezamos a hacer estos ajustes de color empezamos a ver todas las compresiones de color que hay que utilizar el programa además que podríamos darle como una tonalidad un poquito más fucsia como esos atardeceres que alcanzan a mandarte un rojo atardecer que le pega a las edificaciones luego miramos los verdes a ver que hay en la escena verde no da cuenta que es este verde yo lo podría estar mandando quizás no tan verde o de pronto puedo llegar a variar el color de tonalidades verdes a ver si de pronto puedo reforzar otro color aquí estoy reforzando como los amarillos en estas zonas de la sombra porque me estoy dando cuenta que los verdes no los necesito luego empiezo a buscar los cian donde hay cian, no hay nada de cian entonces lo podemos tirar hacia los grises luego buscamos los azules los estallamos casi no hay azules lo mandamos a los grises luego buscamos los magentas los estallamos casi no hay magenta lo tiramos hacia los grises luego vamos con el balance de color y empezamos a seguir controlando el color inicialmente que puede llegar a ser así además que el rojo nos pueda ayudar un poquito por acá tal vez no luego nos vamos para las sombras puede ser un rojo mirar tan chévere que estar ganando acá luego me vamos mirando de pronto si el verde o el magenta nos da algún tipo como de cambio y luego buscamos los azules y los amarillos de pronto un azul nos puede llegar a cambiar un poco la hora del día y luego nos vamos para las luces altas mirar rojos o mirar que ahí le cambiamos la hora del día de pronto le tiramos hacia los verdes los agentes le ponemos un poquito de verde lo mismo con los amarillos ya depende pues de las gamas tonales que nos quedan los ojos y finalmente nos pasamos a los blancos y negros que es lo que hacen los blancos y negros esta capa de los blancos y negros te va a decir que tanto podemos llegar a controlar los rojos y que tan blancos podemos volver los rojos o que tan negros podemos volver los rojos en este caso podemos decirle que nos lo maneje 49 los amarillos lo mismo y los verdes no tienen los cianes no tienen los azules no tienen los magentas no tienen entonces ahí lo que hicimos fue restringir la paleta de color y creería que en algunos casos por ejemplo me parece que sea más chévere sin el filtro de blancos y negros y así vamos a guardar esta imagen le doy control shift c para copiar o edición copiar combinado control a es para seleccionar todo creo un archivo nuevo le doy ok le doy despegar control v v y ahora oprimo la tecla f varias veces para que se me aparezca el render y este lo cerramos muchas gracias Zpadel y ahora pues vamos a comparar en ventana yo le voy a decir workspace perdón arrange y aquí le coloco que no lo maneje horizontal con eso vamos a tener nuestra zona de contraste este es la versión finalizada copiada en la capa nueva y esta es si yo me paso para la historia y seleccione un render básico mirad la diferencia tan grande que hay entre tu render inicial básico salido por V-Ray y tu render final colorizado y ajustado con profundidad de campo o photoshop esto es la imagen si tú le das clic en el botón derecho aquí puedes ver los detalles clic en el botón derecho puedes ver detalles de tu render de más que hay ocasiones en las que a veces yo digo bueno de pronto aquí tiene un poquito más de ganas en otras partes yo le digo seleccionar todo edición y le decimos edición copiada copy copy yo no estoy copi edición copiada y ahora me paso para acá oprimo la tecla F de nuevo y le digo edición pegar y en pegar lo que voy a empezar aquí es a probar los diferentes tipos de opacidad que tiene normal disolvencia oscuro ser identificar y de pronto voy a tratar de encontrar algún tipo de opacidad que puede llegar a ser más interesante ya que esto está en color dodge ahí está en línea dodge a veces puedo procurar con suerte y poder encontrar como algo que me dé ayuda a enriquecer un poquito más el render entre el render original y lo que estamos manejando en este momento tal vez que el color dodge no me puede servir y ahora yo le doble click a la capa número 2 que es nuestro render original y con estos controlitos que están acá yo oprimo la tecla Alt y arrastro y mira que puedo matar los estallidos blancos y de igual forma puedo matar nuevamente puedo estar como controlando estos estallidos blancos de nuevo quizás tal vez de más que los negros también los puedo llegar a controlar eso depende mucho de la composición que yo tenga en el render pues mira por ejemplo acá yo puedo darle un poquito más como eso de exposición a esta zona le doy ok y ese tipo de opacidad que grabamos acá se controla por medio de este se denota que está por medio de este cuadradito y luego si te das cuenta que los palos quedaron muy blancos yo puedo empezar a controlar la opacidad por aquí número uno y número dos otra cosa que también puedo hacer es pintar con una máscara las zonas que no quiero que se vean por ejemplo esta capa dos creo una capa nueva selecciono una herramienta de pincel amplio el tamaño del pincel con un hardness del cero por ciento selecciono el color negro y voy a pintar sobre la máscara y que hace en eso empezar me permite a mí pintar en las zonas que yo no quiero que se vean con eso puedo estar conservando un poquito la profundidad de campo y digo antes después antes después antes después mira que estos detalles de acá no me interesan mucho porque solamente no tiene como mucho sentido antes después lo mismo esto es de acá antes después lo mismo esto es de acá antes después este no me incomoda y date cuenta que aquí tenemos unas tonalidades de pronto un poquito marcadas que nos quitan detalle en el render de más que sí de más que no pero mira que aquí ganamos un poquito más de protagonismo en la casa antes después y con eso tenemos un render máximo de más que aquí de pronto tenemos un poquito como de desenfoque puede ser un poquito de compresión podemos darle un poquito por ejemplo aquí con la herramienta de 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 blur tool nos acercamos un poquitico por aquí y cogemos con la herramienta de blur tool y podemos darle un poquito de desenfoque por ejemplo por acá para que no se vea como tan marcaditos estas zonas de compresión de imagen por ejemplo ahora si te das cuenta que está como verde podríamos llegar a pintar con la herramienta de pincel seleccionamos este color por ejemplo este le decimos ok y ahora le decimos acá en modo normal le vamos a decir color reduzco el tamaño del pincel hacerle clic con el botón derecho acá uy está muy real y acá en la opacidad le vamos a colocar por ahí un 100% con eso demás que están 6% y empezamos a pintar por acá para que no se nos vean estas zonas verdes tal vez quizá puede que esté equivocado si mira que de pronto no me cuadro mucho pero puede ser pues varias metodologías que le pueden servir para poder gustar como algunas zanitas como ustedes dale como algún color adicional o simplemente seleccionamos con la herramienta de lazo le decimos que nos haga una selección por ahí con 20 pixeles de diferencia y empezamos a pintar por acá empezamos a bordear un poquito estas zonas y ahora le decimos ahí si te se cuenta que esa redondeó significa que cuando oprimo la tecla Q que es la herramienta de máscara nos va a mostrar que la máscara está haciendo como suavizada la selección y ahora le decimos aquí en filtro caution blue otra vez filtro blur gaucho blur y aquí le podemos graduar un poquito el nivel de desenfoque para que no quede tan comprimido sino que aquí le damos aquí desenfocamos y ya tenemos un poquito más controlados los ruidos lo mismo por acá selecciono esta región de acá se te da cuenta que tiene como unas compresiones metas raras eso se ve a la compresión de la imagen por eso para este tipo de render es mucho mejor hacerlo con formato TGA y le decimos filtro repetimos caution blue lo mismo por acá filtro caution blue o control F de foco y ya creería que quedó bastante bonito y ahora le decimos que vamos a guardarle más de corre mirámosle aquí a JPG y le vamos a decir ¿cómo se llama esto? Transilvania Transilvania OK ahora regresamos y comparamos mira nuestra Transilvania de antes y nuestra Transilvania de después ahí está entonces se nos había olvidado esto este pancé de Wideframe ¿para qué sirve? eso es ideal por ejemplo para los para los Reels entonces ¿cómo funciona? yo selecciono esta capa le digo edición perdón selección todo edición copiado lo voy con acá cumplido la tecla F en el teclado para volverlo por pantalla y le digo aquí encima de esta capa edición Pega o Control V pues tú digas ¿para qué de qué me sirve? entonces normalmente es mucho interesante mostrarle a nuestros espectadores cómo está construido nuestro modelo tridimensional entonces yo creo una máscara voy a eliminarla para volver a crear otra vez le damos de eliminarla selecciono la capa que se llama Wideframe como dijo el mundo de Chávez Wideframe le hacemos click acá en Add Layer Mask que es una máscara seleccionamos la herramienta de relleno degradado seleccionamos el color blanco y negro mira que está por defecto y luego yo hago click arrastro el nuevo si lo suelto y entonces yo puedo dar ya pueden estar mostrando como el antes y el después o puedo hacerle desde aquí hasta acá y puedo decir como vea dense cuenta señores clientes cómo está construido su escenario por ejemplo o acá o dependiendo de lo que vos quieras mostrar como toda la escenografía por ejemplo y así vos puedes demostrar como mire así se veía antes el proyecto en el computador pero dice cuenta la calidad de la render puede ser por acá puede ser de más que lo podemos hacer por aquí eso como una esquinita puede ser más elegante pueden dar unos detalles de la render de más que podemos hacer así ahí vos puedes jugar y si vos tenés After Effects puedes animar la máscara en tiempo real para que el cliente pueda como mostrar un paso del render por ejemplo yo selecciono acá hago un clic de aquí hasta acá y ahora perdón me voy a decir que lo haga al revés hago un clic de aquí a acá entonces date cuenta como está la franja de máscara y luego yo puedo hacer clic en el en el candadito para que se separe la máscara del render y aquí en el candadito yo puedo hacer clic y mostrar esto se puede animar en After Effects de esta forma para que les pase mostrar como como desde cuenta como se construye un modelo bidimensional pero eso más adelante en los futuros tutoriales lo podemos mostrar como hacerlo con After Effects y que se me hizo el candadito aquí está ¡Gracias!